¡Só! Hay Acucho que las manos van a ir arriba de la gente de Acucho La gente es Purima Y dice ¡Y dice! ¡Guayapaz! 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 Y señores de la gente ¿Cómo dice? ¿De dónde está la gente de Acucho en esta noche? ¡Guayapaz! ¡Echo! ¡Vesta! ¡Zaira! 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 Porque los ciudadanos somos unidos Y todos podemos ¡El cariño del público por la distancia! ¡Los, los, los, Guayapaz! ¡Est ribos! ¡Cantando! ¡Saltando! 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 ¡Cantando! ¡Arriba! 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 Somos peruanos y muy valientes, todos unidos y potenos Somos peruanos y muy valientes, todos unidos y potenos Somos peruanos y muy valientes, todos unidos y potenos Somos peruanos y muy valientes, todos unidos y potenos ¡Arriba las manos, las mamis, los corazones enamorados! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, hermano! ¡Gracias, mami! ¡Gracias por el amor compartido! ¡En toda mi vida! ¡Déficit a pasar! ¡Guayafa! ¡Manos arriba! 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 ¡Tengo el palito a Cristian! ¡Muere con la mano para ahí! ¡Cristian! ¡Muere con la Cristian! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso, esto, 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 esto! ¡Muere con la Cristian! ¡Eso, respeto, arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Oye, si te juegas con la mano para arriba! ¡Y dice! ¡Bailando! 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 ¡Inconstruendo! ¡Bailando! 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 ¡Y gozando! ¡Y vamos! ¡Y dice! ¡Y como dice! ¡Manzalista! 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 ¡Ey, ey! ¡Baila! ¡Suscríbete al canal! 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 con la mano para arriba, nosotros somos mujeres con la mano para arriba y todos estamos cheleros, cheleros con la mano para arriba cheleros con la mano para arriba, cheleros con la mano para arriba E-E-E-Saltando, saltando, saltando sin parar ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Gosta! 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 ¡Feliz día mamá! ¡Sí! ¡Y todos con las manos arriba! Quiero agradecer a Dios porque estoy del lado de mi señora madre Gracias a Dios Gracias a Dios La tengo a su lado Quiero decir un homenaje a todas las madres Que están presentes y que están en el cielo ¡Fuelta las palmas para todas las madres! ¡Fuelta las palmas! Gracias a mi señora madre No tuve la suerte de conocer a mi padre Él mi madre y padre Reina Galipato Soy ingeniero industrial, analista químico Produtor de televisión Y director de los Guayapas con mucha obra ¡Fuelta las palmas para todas las madres! En especial para las madres luchadoras ¡Fuelta las palmas! ¡Adiós las palmas! ¡Fuelta las palmas! Y más una brutalidad de ahí ¡Y! 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 ¡Arrión las palmas! ¡Fuelta las palmas! ¡Gracias! 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 la gente de Huancayo, la mano se arriba. ¡Huancayo! ¡Huancayo! Vamos a presentar a Lady, Lady, Lady Aquino. Lady Aquino, reina de San Ipaco, vienero de Catahuasca, al lado de Flor Cucarina, picaflor de Los Ángeles de Señora Madre. Y ahora vamos con Lady Aquino. Una hermosa niña. ¡Buenas noches! ¡Estamos a ver como dos de la mamita! ¡Arriba la mamita! ¡Arriba la mano de la mamacita! ¡Esa palita, esa palita! ¡Una palita, otra palita! ¡Una palita, otra vueltecita! ¡Hoy día los hombres no nos vayan, mamachitas! ¡Hoy día somos tú, amigas! ¡Los hombres no nos vayan! ¡Hoy día los hombres no nos vayan, mamachitas! ¡Hoy día los hombres no nos vayan, mamachitas! ¡Una palita, otra vueltecita! ¡Ahora sí! ¡Mamorihi! ¡Hoy día los hombres no nos vayan, ratitos! ¡oooo! ¡Ahí el como les da puesada! ¡Damos la audencia, días las agreditas! ¡Cuidrías de la escuela! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y todas las madrecitas las mandes con las manos para arriba Y todas esas madrecitas hermosas, celebrando el gran homenaje a mamá del día de hoy. Y todas las manecotas van para arriba. ¡Eso! Una más para la mamita más pica, la verdad es que se siente aquí lo que se viene. Y como dice Lesslie. ¡Dale a gozar! ¡Una madrecita! ¡Una madrecita! ¡Para! 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 ¡Para la madrecita! 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 ¡Para la madrecita Para bailar y cantar Esa noche tu bailar Canto al solcito Yo desarejero Para bailar y cantar Tu piel no me da A mi bella no me da A mi bella no me da Esa noche tu piel no me da Esa noche tu piel no me da No me doy una ta Esa noche tu piel no me da Una majecita Vendo a ti no Vendo a ti no Vendo a ti no para ti Vendo a ti no para ti Pero bailar y cantar Te animo tu piel no me da Esta noche tú me quedas en casa, yo te estaré esperando para bailar en Santiago. Esta noche tú me quedas en casa, yo te estaré esperando para bailar en Santiago. Esta noche tú me quedas en casa, yo te estaré esperando para bailar en Santiago. Yo te estaré esperando para bailar en Santiago. Yo te estaré esperando para bailar en Santiago. Esta noche tú me quedas en casa, yo te estaré esperando para bailar en Santiago. 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 ¡Eso! ¡Eso es el turno! ¡Y entonces que me dio a seguir hoy! ¡Rubro! ¡Lápido! ¡Santo! ¡Feliz día vamos! ¡Una vuelta, sí, me dice! ¡Una vuelta, sí! ¡Baila! 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 ¡Como esto! ¡Muchas gracias, que pulto! Y aquí está la próxima 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 Y aquí está la próxima